La caza del Octubre Rojo. Es un emocionante thriller de espionaje ambientado en la Guerra Fría. Inspirada en la novela de Tom Hensley, la película sigue al capitán soviético Marco Ramius, interpretado por Sean Connery, quien decide desertar a Estados Unidos con su submarino nuclear El Octubre Rojo, que cuenta con una tecnología revolucionaria de propulsión que lo hace prácticamente indetectable. Obviamente, a medida que se acerca a la tierra del Tío Sam, se producen muchas tensiones porque no se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de este militar fugado. Temiendo un posible ataque, el analista de la CIA, Jack Ryan, interpretado por Alec Baldwin, debe resolver la situación. Ramius en realidad busca asilo o es una estrategia para atacar. La trama es genial, pero ¿sabías que tiene cierta inspiración en hechos reales? La película explora la tensión entre la diplomacia y la confianza y la paranoia en este contexto de la Guerra Fría. ¿Refleja bien ese contexto? ¿Qué errores históricos podemos encontrar? Vamos a verlo en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que gracias a un producto de la cultura popular podemos conocer una parte de nuestro pasado. Hoy, a petición de los patreons, la caza del octubre rojo. Pero antes de empezar, como siempre, tengo unas advertencias. La primera deciros que es que me ha costado sumergirme en el mundo de los submarinos. Es un mundo muy técnico y es un mundo pues bastante difícil en muchos aspectos, pero aún así, oye, algo he aprendido y creo que este análisis va a quedar bastante bien. Obviamente, si eres un experto en uniformes de la Guerra Fría o conocedor de este tipo de campo militar, pues habrás visto muchos más fallos en cosas como protocolo, insignias, colores de la ropa e igual muchísimas cosas técnicas de los submarinos. E igual piensas que mi vídeo hace aguas por todas partes. Pero bueno, la idea es llevarnos una idea general de qué funciona y qué no a nivel histórico en este largometraje que adelanto que a mí me gustó mucho. Como siempre, recordarte que la intención de estos vídeos no es destrozar una película que a mí me gustó, es mantener a flote el interés por la historia. Y también, por supuesto, la última advertencia, como siempre, aquí hay spoilers, pero es una película de 1990. O sea, sé, más tenido tiempo para verla. O sea, que no te quejes y de repente, pues te cuento parte del final. Y aparte que, bueno, si has visto el título y la miniatura del vídeo, pues sabes que aquí hay spoilers, va a ver. O sea, confío en ti. A eso llegas. Pero antes de empezar, tengo que deciros que acabo de publicar mi nueva novela, La Muerte Escarlata, y mezcla aventuras y viajes en el tiempo en el que un joven de nuestra época tiene que resolver un misterio en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Está disponible desde el 11 de noviembre, fecha del armisticio, en Amazon.es y .com, tanto en físico como en digital. Si os interesa, recientemente he dedicado un vídeo a este lanzamiento literario, así que os enlazo el vídeo por aquí. Pero deciros que si te gusta la historia, la Primera Guerra Mundial o directamente mi canal, no puedo más que recomendarte mi novela. Si te gustó la primera novela, La Calle de las Mentiras, esta no es Segunda Guerra Mundial, esta es Primera, pero es un paso más allá. Es más madura, más redonda y con algún guiño a nuestro pasado. Podéis haceros con ella ya. Lo primero que tenemos que saber es que esta película está basada en la obra de uno de los autores más importantes de novela de espionaje, Tom Clancy, el mismo que creó el personaje Jack Ryan, una especie de James Bond que trabaja para la CIA y ha sido interpretado por Alec Baldwin en esta película que traemos hoy, pero también por Harrison Ford en Juego de Patriotas y Peligro inminente, por Ben Affleck en La Suma de Todos los Miedos, Chris Pine en Código Sombra y Jim Halpert, digo John Krasinski, en la serie Jack Ryan. Por lo tanto, es un personaje de ficción. Lo interesante de todo esto es que este personaje de ficción, Jack Ryan, nació porque el autor, Tom Clancy, pues leyó sobre la historia de un capitán soviético fugado, del que ahora hablaremos, y dijo, oye, aquí puede haber un libro, puede haber una historia. Y se puso a escribir este libro, La Caza del Octubre Rojo, que fue su primer libro y ya fue un éxito de ventas. Imagínate, trabajas de vendedor de seguros, como era su caso, y de repente, pues eres un bestseller. La Caza del Octubre Rojo llegó a las librerías en 1984 y con su primer título, el autor saltó al estrellato literario que presentaría a su personaje más querido, Jack Ryan. Y si eres gamer, igual lo de Tom Clancy, te suena de videojuegos como Ghost Recon, Rainbow Six, The Division o Splinter Cell. Y sí, aunque él no es el guionista o no fue el guionista de juegos porque falleció, sí es verdad que toda la marca de Tom Clancy, bueno, pues sí que está al tanto de estos lanzamientos porque en su momento estaba supervisado por él, claro. Por otra parte, como siempre, vamos a poner un poco de contexto en el que nos movemos en la película, que es la Guerra Fría. Muy resumidamente, podemos definirlo como un conflicto político, ideológico y militar que se desarrolló al final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Enfrentó a estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque cada uno tenía sus aliados. No hubo confrontaciones directas como tal, a gran escala entre ambas, pero su rivalidad se desarrolló en múltiples frentes. La carrera armamentística nuclear, la carrera espacial, la competencia por influencias globales en naciones emergentes, financiando golpes de estados y grupos revolucionarios aquí y allá. En fin, este periodo estuvo marcado por tensiones diplomáticas, conflictos indirectos como la guerra de Corea o la de Vietnam, de la que hemos hablado en el canal, y crisis decisivas como la de los misiles en Cuba, que creó un entorno de temor constante a una guerra nuclear. En este canal ya hemos hablado de la guerra de Vietnam y también hemos hablado de ese temor constante a que te caiga una bomba nuclear en la cabeza, porque durante décadas hubo mucha gente que estuvo pensando que esto era una posibilidad. Hemos dedicado algún vídeo en el canal, así que ya sabes, suscríbete porque aquí aprendemos historia de muchas formas. Es interesante que una parte de este enfrentamiento era simplemente paranoia, que se retroalimentaba desde la carrera tecnológica entre ambos bandos, en la que ambas naciones creían que la otra siempre iba un paso por delante, lo que los obligaba a tener una prisa constante por desarrollarse. Por tanto, la descripción que hace Tom Clancy en la novela y luego que vemos en la película, pues bueno, refleja bien la realidad geopolítica de la época, en la que es un constante juego del gato y el ratón de a ver quién va por delante. Imagina que en medio de este conflicto de la Guerra Fría, pues aparece un submarino nuclear directo a las costas de Estados Unidos. Obviamente esto dispara las alarmas. Decir que la película es de 1990, pero el libro se publicó en 1984 y estaba ambientado en un presente entonces. Es decir, la Unión Soviética en 1984 ya estaba en declive, pero no era tan obvio y tan evidente que iba a colapsar inminentemente. Eso era ya, pues bueno, quedaban unos años, hasta el 91. Curiosamente, Sean Connery, cuando le enviaron el guión, no aceptó al principio el guión de la película, dijo que no quería participar ahí porque dijo que no entendía por qué ponían a la Unión Soviética como una potencia naval emergente si, bueno, ya era poderosa entonces. O sea, no entendía el contexto histórico. Y es que se habían olvidado de enviarle la primera página del guión. Entonces, claro, él no entendía nada. Pero ya, ubicados en la década de los 80, pues todo tiene más sentido. Aún así, no habría sido la decisión más mala en la carrera de Sean Connery que rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos para rodar La Liga de los Hombres Extraordinarios, que bueno, digamos que no tuvo tanto impacto en la cultura popular. Pero volviendo al submarino, ¿hubo un capitán soviético que intentó desertar? Pues sí, sí que lo hubo y su historia es bastante curiosa. Pero os adelanto que sus motivaciones eran totalmente diferentes a las que vemos en la película. Aún así, una vez conocemos su historia, sí que podemos verlo como un precedente, como una influencia histórica para la novela y posteriormente el largometraje. A mediados de los años 70, un oficial soviético no creía que el estado para el que vivía practicaba nada parecido a lo que se suponía que era el comunismo. Ya sabéis que cuando se trata de política, siempre hay alguien que dice que no se aplica el modelo real de la teoría política al que él o ella está adscrito. Siempre hay alguien diciendo que no se ha creado el verdadero estado comunista que él propone. Siempre hay alguien diciendo que no se ha creado el verdadero estado liberal o la democracia que él propone. Siempre hay alguien que está dispuesto a pensar que él sería mejor gobernador que todos los demás. Y el capitán Sablin, que es de quien estamos hablando, pues creía esto firmemente hasta el punto de que quería robar un barco e ir al corazón de la Unión Soviética y dar un golpe de estado. En opinión de Sablin, cualquiera que fuese del gobierno del líder soviético Leonid Verznev no era lo que Lenin había imaginado. Nada era acorde con los valores de la revolución de 1917 y consideraba que el gobierno soviético era corrupto y estaba lleno de ladrones y demagogos que mentían a los ciudadanos soviéticos. Así que cuando tenía 35 años, poco después de graduarse en la academia, pues él tomó esta decisión de intentar dar un golpe de estado. O sea, sé, no era un cuñado de bar, no era un tío que se le iba la fuerza por la boca diciendo yo gobernaría mejor, yo lo haría mejor, la gente no tiene ni idea, tiene que esperarme a ver a mí y luego se va a su casa y no intenta cambiar el mundo. Él lo creía de verdad que, bueno, él podía hacer esto. Pero habías oído hablar de él antes. Bueno, a lo mejor conocías esta historia, pero si no la conocías, probablemente puedas deducir que su plan no salió muy bien. En la caza del Octubre Rojo, este capitán desertor tiene que matar al comisario político antes de llevar a cabo su plan de deserción-revolución-restauración del comunismo real-lo que sea que le pasase por la cabeza. Sablin, además, era el comisario político, así que no tuvo que matar a nadie tal y como vemos en la película. Fue asignado a la fragata de misiles y caza submarinos Storosevoy. Ahí, el 9 de noviembre de 1975, encerró al capitán mientras el barco estaba atracado en la bahía de Riga. Al mismo tiempo, Sablin había puesto a la tripulación una emisión de la mítica película de 1925, El acorazado Potemkin, donde vemos a la armada rusa luchar contra el injusto gobierno zarista en la revolución de 1917. Es una de las películas de propaganda más famosas de la historia y seguramente con eso buscaba ensalzar el corazón de los marineros. Tras eso, informó a los 15 oficiales de bordo que su intención era ir hasta el corazón de la Unión Soviética, dar un golpe de estado y cambiar el gobierno. Y bueno, debía tener bastante labia, o se le veía muy convencido de sus posibilidades, porque de los 15, 8 se unieron a su plan. Igual estaban pensando, mira, esta mañana no me he levantado pensando en dar un golpe de estado, pero yo que sé, acabo de ver el acorazado Potemkin y me he motivado, me gusta la idea. Otros 7 se negaron y por supuesto fueron encarcelados dentro del propio barco. Luego se dirigió a la tripulación y aproximadamente 150 marineros se unieron a su causa. Hasta ahí el plan iba bien, pero uno de los marineros que debió haber dicho que estaba muy metido en el plan para que no le encerrasen, se fugó del barco. Recordemos que estaban amarrados en el puerto de Riga, en Letonia. O sea, sé que no tuvo que ir a nado desde la mitad del mar, sino que fue andando a la oficina de policía denunció un motín. Que esto no sé cómo va en realidad, ¿te vas a la oficina de denuncias de golpes de estado? No lo sé. Pero bueno, la cosa es que los que estaban ahí en el barco en Riga dijeron, oye, que este se ha fugado y probablemente no se haya delatado. Así que al amparo de la oscuridad salieron del puerto de Riga. Y obviamente desde Moscú se dieron cuenta de esta deserción e iniciaron una frenética búsqueda porque pensaban que esta persona estaba intentando fugarse a Estados Unidos. Por lo tanto, no huyó en un submarino, sino en la Astroheiboy, que era la última y más grande fragata antisubmarina de la Unión Soviética. No es tan peligroso como un submarino nuclear, pero bueno, un poco de dinero sí que cuesta. Así que la mitad de la flota soviética del Báltico se puso en marcha para encontrar y destruir esta embarcación, si era necesario. Unos 13 buques y 60 aviones de combate fueron enviados a perseguir la fragata de Sablin mientras navegaba hacia Leningrado, hoy conocida como San Petersburgo. También imagínate desde Estados Unidos cuando les empiezan a llegar datos de, oye, ¿qué está pasando aquí? Que hay un barco que se ha fugado, ¿hacia dónde está yendo? Toda esa situación de confusión en realidad está bastante bien representada en la película. También es verdad que era una fragata que no tenía munición, entonces no estaba armada, pero en la cabeza de Sablin este golpe de estado no sería cruento, no habría sangre, no habría armas, sino que la gente vería que en realidad tiene razón lo que él decía y todo iría bien sin derramar nada de sangre, lo cual igual era demasiado fantasioso. Las horas pasaban y los soviéticos no podían localizar el barco porque Sablin había apagado el radar al salir, pero como el bar báltico estaba con niebla muy densa esos días, tuvo que activarlo de nuevo para saber hacia dónde leche se dirigía, a ver si iba a acabar en Suecia. Así que tras eso pudieron localizarle y tanto barcos como aviones soviéticos dispararon a la embarcación dejándola inutilizada y rodeada. Viendo que esto era un desastre, varios de los amotinados se amotinaron contra el nuevo capitán. O sea, hubo como un submotín dentro del motín, una rebelión dentro de la rebelión, pero claro, ellos veían que de ahí no iban a salir vivos, que las consecuencias de sus decisiones serían mortales, literalmente, y entonces dijeron, vale, pues en el último momento reculamos, cambiamos de bando e igual nos perdonan. Así que ¿os acordáis de todos esos oficiales que habían apresado al principio en el barco? Bueno, pues esos liberados y ala, un motín. A su regreso al puerto, Sablin fue brutalmente golpeado, arrestado y encarcelado por la KGB y eso que ya había recibido un disparo en la pierna cuando se levantaron contra él. Sablin, como supondrás, fue juzgado y condenado en junio de 1976 y se le impuso una pena de muerte que se ejecutó dos meses después. O sea, que él nunca llegó a saber que, bueno, él sería quien inspirase un libro, que inspiraría una gran película y que él mismo, pues mira, acabaría siendo el origen de uno de los personajes de ficción más famosos de la cultura popular, como es Jack Ryan. ¿Cómo llegó esta historia hasta el autor? A Clancy, porque obviamente la Unión Soviética, pues no iba a informar de esto en todas las noticias del mundo, porque quieras que no, da mala imagen y encima se habían cargado una de sus fragatas antisubmarinas más importantes. Así que, bueno, suprimió la verdadera historia y simplemente dijo a fuentes occidentales que era una tripulación que había intentado desertar. Años más tarde, en 1982, un estudiante californiano llamado Grigory D. Young utilizó la historia oficial de la Unión Soviética como parte de su tesis Motín en el Storothevoy, un estudio de caso de disenso en la Armada Soviética. Y como estudio científico que es, pues podéis encontrarlo online, claro. Clancy encontró el estudio en los archivos de la Academia Naval y se convirtió en una inspiración para la caza del Octubre Rojo. Así que, como veis, no es una historia real como tal, sino que tiene algo de inspiración en acontecimientos que sí que han pasado. Y creo que sí refleja muy bien ese momento de confusión que sí que pasó en la vida real de, oye, ¿qué está pasando con este señor? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Y ese momento de las dos superpotencias hablando entre ellas diciendo, oye, no entendemos muy bien qué va a pasar aquí. Ahora bien, ¿habría sido posible una situación como la que plantea la película? Pues aunque parezca más fácil no ser detectado con un submarino, igual fugarse con un submarino nuclear es un poco cantoso. Sobre todo por un detalle interesante. El submarino que vemos es clase Tipun, o Tipón, no sé cómo se pronuncia, que está equipado con el misil balístico intercontinental R-39. Y sí, has oído bien, intercontinental. Eso quiere decir que llegaba, digamos, lejillos, a zonas bastante distantes, a 8200 kilómetros. O sea que esta tensión de si se acerca para disparar un misil, pues igual no hacía falta acercarse. Es que los de la CIA están ahí mosqueados porque dicen, oye, es que este en tres días va a estar aquí y nos va a lanzar un misil encima. Es que no hace falta acercarse para lanzar ese misil, es que podía alejarse y lanzarte el misil igual. Que sí, que tarda menos en llegar, pero ¿por qué arriesgarse a acercar el submarino? Por otra parte, ¿puede ser un submarino completamente indetectable? Pues sí, pero la cosa es que ya sabéis cómo funciona la carrera armamentística. Cuando hay un avance tecnológico para atacar, pues siempre hay un avance tecnológico para paliar ese ataque, o superarlo, o contraatacar, y así constantemente. Esto puede generar situaciones un poco surrealistas, como lo que pasó la noche del 3 al 4 de febrero de 2009, en el Océano Atlántico. El submarino nuclear francés, Le Triunfant, chocó con un objeto no identificado en mitad de la nada. Cuando informó a los países aliados de que, donde habían hecho prácticas en mitad del Atlántico, podía haber alguna situación peligrosa, la Marina Real Británica informó diez días más tarde de que ese submarino HMS Vanguard había informado del mismo problema exactamente en el mismo lugar. Sí, en 2009, dos submarinos nucleares aliados se chocaron en mitad de la nada porque los dos eran indetectables el uno para el otro. ¿Y por qué los dos seguían rutas del relieve oceánico que podían esconder el sonido? Los dos submarinos estaban equipados con zonas activos y pasivos, sin embargo, en mitad de una operación de este tipo de submarinos no usan el sonar activo porque los haría fácilmente detectables, y tampoco hay ventanas para asomarse a ver qué está pasando. El impacto generó daños no muy graves, pero dejó claro que la carrera armamentística deja puntos ciegos. Pero algo tan absolutamente indetectable tiene que requerir situaciones muy específicas, como hemos visto en este ejemplo, que es bastante surrealista en cierto modo. Vemos que el octubre rojo en la película activa el sonar y se comunica a profundidad de periscopio, lo que le habría hecho ser detectado al segundo, tal y como por cierto pasó con la embarcación del mal logrado Sablin. Aquí se supone que usan un sistema de propulsión magnetohidrodinámico, algo que se ha investigado pero que existe solo en la ficción, pero en este caso es un recurso conocido como McGuffin, que explicas algo en la trama cuando en realidad no hace falta porque no afecta en absolutamente nada. Más que nada porque dotar de esta tecnología a un submarino tiene sentido cuando quieres que vaya muy rápido, cuando ataque contra la superficie, pero los submarinos nucleares ya son indetectables yendo a velocidad mínima y en determinadas condiciones. Así que en realidad le das una explicación que no hace falta porque ya podría ir así siendo indetectable. Por otra parte hablemos de la conocida regla de los dos hombres. Así se llama este mecanismo de control diseñado para lograr un alto nivel de seguridad para operaciones o materiales especialmente críticos. Bajo este criterio al menos dos personas tienen que aprobar decisiones que pueden cambiar el panorama militar o geopolítico. Un ejemplo de esto sería aprobar misiles nucleares. En la película simplifican este proceso con dos personas con dos llaves que pueden activar un ataque nuclear. Tiene sentido porque viene a decirnos que oye, así el destino de la humanidad pues no queda pendiente de una sola persona que a lo mejor se ha levantado esa mañana y decide que hay que empezar una guerra nuclear. Y bueno pues en este caso tendría que convencer a otra persona que igual no le apetece tanto pues desencadenar el apocalipsis. Pero como hemos visto con Sablin pues igual convencer a otra persona y encontrar a otra persona que esté pues bueno tan alineada como tú con tus ideas o directamente igual de loco pues no es tan difícil. Y si encontrar no una sino dos personas con pensamientos divergentes siempre va a ser más difícil que encontrar sólo una, ok, lo entiendo, pero aún así arriesgar el destino de la humanidad a dos personas pues bueno sigue siendo un sistema de defensa bastante débil. En realidad se necesitan más de dos llaves y códigos y toda una cadena de permisos y protocolos que incluye a los altos mandos y mucha gente intermedia. Otra cosa bastante interesante de esta película es que fue rodada en 1990 y ambientada en 1984. Es decir, ambas cosas antes de que cayese la Unión Soviética. Y entonces esto genera situaciones curiosas. Nos ofrece un punto de vista de cómo veían las cosas los estadounidenses y daban por hecho ciertas otras. Pero había cosas que no se supieron hasta la caída de la Unión Soviética. Por ejemplo, el submarino soviético de clase alfa Konovalov, que es como se llama en la novela en honor al comandante de submarino soviético Vladimir Konovalov, pues no incluía marineros en su tripulación porque este tipo de submarinos sólo tenía oficiales. Pero claro, es que esto a lo mejor no se sabía en el momento en el que se grabó la película. De la misma manera los submarinos soviéticos rara vez recibieron nombres sino que eran conocidos por sus números. Por ejemplo, K-64, K-123... A ver, si a mí me preguntas, pues prefiero bautizar un submarino y ponerme un nombre bastante guay. El destructor de mundos, el arrasador de planetas, pues me gusta más que RJ-24. Pues bueno, me gusta más. Por otra parte, también les vemos con uniformes de verano cuando están en invierno, pero es que igual hace mucho calor dentro del submarino. También hay una decisión rara en la película en torno a una disyuntiva para presentar que hablan dos idiomas. Algo que, por cierto, yo no sabía porque yo había visto la película doblada en español en su momento, pero reviéndola otra vez para este análisis, pues me he dado cuenta de un detalle un poco extraño. ¿Qué les ponemos a hablar en inglés, en ruso? Pues decidieron optar por un término medio bastante inusual. Al principio los personajes rusos hablan ruso con subtítulo en inglés. Luego el personaje de Peter Fitt dice la palabra Armageddon, que es la misma en ambos idiomas. En ese momento cambian hablar en inglés y a partir de ese momento los personajes rusos en general pues hablan en inglés. Y claro, yo estaba viendo la película y dije un momento, ¿entiendo ruso? Y yo que pensaba que Janikovoryu prorruski. Pero bueno, también hay decisiones comprensibles como acortar las tomas en las que están leyendo Código Morse, porque honestamente el Código Morse sí es muy práctico y todo lo que tú quieras, pero es lentísimo. Cada letra puede ser de uno a cuatro puntos o rayas y hasta que pillas lo que está diciendo el otro pasa mucho tiempo y obviamente no queremos que el espectador se duerma. Así que bueno, en general muy buena película, creo que refleja muy bien ese ambiente de la Guerra Fría y ese momento de confusión de oye, ¿qué está pasando aquí con esta persona? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Va a desencadenar el apocalipsis? También creo que probablemente la respuesta de la Unión Soviética, bueno, tal y como hemos visto con el caso real, pues hubiese sido mucho más radical en la propia película, pero bueno, la película está bien. Y también entiendo que en las escenas de combate de submarinos pues tienen que ser mucho más lentas porque la idea es no ser detectado, pero supongo que habría que dar cierto dinamismo a la película. De hecho, esto lo hicieron bien porque la película, si a mí me preguntas, creo que funciona y se llevó al Oscar a Mejor Efecto de Sonido. Estuvo nominada también a Mejor Sonido y Mejor Montaje y ver el making of de cómo hicieron las tomas es muy interesante. Y el error más grande de la película es que no recomiendan mi Patreon, porque una vez al mes, pues la gente que decide apoyar este canal puede elegir, como ha sido el caso, qué película, qué análisis de videojuego, qué canción traemos al canal para aprender un poquito de historia gracias a la cultura popular. Así que bueno, te dejo a ti que lo hagas, ya que la película no lo ha hecho. También puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que le gusta esta película, este libro, las novelas de espionaje o ese amigo tuyo que cree que podría conducir todo, incluido un submarino nuclear. Muchas gracias por ese esfuerzo de los Patreons para mantener el canal a flote y en especial a los que veis en pantalla, que ellos son los que más apoyan el canal, ellos son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. También podéis apoyarme comprando mis novelas que están en Amazon.es y.com o escuchando mi música, si lo buscáis en Spotify. Tenéis enlaces a mis redes y todo en la descripción del vídeo.